¿Qué es la tecnología en este mercado? 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 que son en hardware. Estos filtros captarán un 70. Si el algoritmo lo pone en 71 o 69, podremos tener problemas con equipos que vienen de fuera o equipos que son producidos de acá que no se puedan ser exportados. Entonces es importante tener el espectro armonizado. Creo que el espectro más importante que traerá la escala necesaria es el espectro de 2,6. Porque el espectro es el resultado en Europa y Japón.